Atención a clientes presenta ¿Cómo cancelar mi renovación automática? Ingresa a tu cuenta de Inmuebles 24. Da clic en Mis avisos. Si un aviso sale en estatus de finalizado, no forma parte del proceso de cancelación. Da clic en Contrataciones. Da clic en Cancelar suscripción. Puedes mandar un correo a atc.inmuebles24.com para asegurar que tu cancelación fue activada. Recuerda que el botón de Cancelar suscripción solo aparecerá cuando tengas una suscripción activa. ¡Listo! Tu renovación ha sido cancelada. Atención a clientes, agradece que nos hayas acompañado en este tutorial. ¡Inmuebles 24!